Siempre me pasa a mí Doy mi vida y me la vuelve un pedacito A mi alma me la piden de cuadritos Que mi amor no es para mí Nunca puedo ser feliz Se poeta esquivó conmigo Por una mujer yo di Todo lo que había de mí Pero me tiró el olvido Decepcionado de tantas penas Los profesores me hicieron alzar los pies Analizando mi vida entera Puse el corazón duro y esta decisión tomé Malo A mi corazón yo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mí no se burlará Porque ahora voy a ser malo Sigue la cumbia Malo A mi corazón no voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mí no se burlará Porque ahora voy a ser malo Remale Coop De sensaciones Beale ¡Gracias! ¡Sinadificado!